La Policía Nacional decomisó en Guayaquil más de dos toneladas de precursores químicos que iban a ser utilizados presuntamente para la purificación de cocaína. Las autoridades investigan de dónde provinieron estos productos y hacia dónde iría dirigido el alcaloide que se pretendía procesar. Estas sustancias químicas estaban almacenadas en una vivienda ubicada en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil. Posiblemente iban a ser desviadas hacia algún laboratorio a fin de ser utilizadas en la elaboración o purificación de sustancias estupefacientes como en este caso sería la cocaína. Con la incautación de estas sustancias, según las autoridades policiales, se podría procesar cerca de 10 toneladas de cocaína. Ayuda a precipitar el alcaloide en la solución acuosa a fin de que, previa a la filtración de esta sustancia, se pueda sacar el clorhidrato de cocaína. La industria lícita en la fabricación de detergentes, productos de limpieza. En el operativo, denominado Perla Blanca, se incautó un arma de fuego y un camión tipo furgón. Además, se detuvo a una persona que no supo justificar la procedencia de la mercadería. Han estado trasvasando de las bolsas originales a otro tipo de bolsas con diferentes logotipos e incluso algunas sin ninguna marca. Lo cual es típico cuando se está realizando un desvío de químicos para ser utilizado en otras actividades ilícitas como es la elaboración o la purificación de la cocaína. La policía investiga desde dónde provinieron las sustancias, así como también hacia dónde iría dirigido el alcaloide que se pretendía procesar. En lo que va del año, se han decomisado cerca de 42 toneladas de droga destinadas a los mercados internacionales y al consumo interno. Gemma Bravo, Telerama Noticias.